Y bueno, no nos basta solamente con la pandemia, sino que tenemos que 11 alcaldías pueden registrar caída de ceniza hoy, 28 de julio de 2020. También cae ceniza del Popocatépetl en 12 municipios del Estado de México. Y el volcán Popocatépetl emitió una columna de más de 2.500 metros. Vean nada más y la ceniza que está ahí. Ceniza del Popocatépetl en el Estado de México activa, tenemos también las fotos, de que parece ya cafetera el Popocatépetl, 1.800 minutos de tremor, ¿no? Activa alerta volcánica en amarillo fase 2. La presencia de ceniza se registró en los municipios de Ayapango, Temamantla, Ecatepec, Valle de Chalco, Ayapango y Texcoco, ¿no? La mañana del día lunes se registró actividad volcánica del Popocatépetl y al menos en 12 municipios del Estado de México se reportó caída de ceniza. Y bueno, pues ahí tenemos las fotos. Y también se registró, pues, la caída de ceniza, la incandescencia. Y bueno, vemos muchísima nubosidad. Yo ya fui por ahí a ver, ¿no? Tenemos mucha nubosidad. Y de hecho están saliendo, es la fuma, las fumarolas que están saliendo del volcán. Así es que se alcanza a ver. Se alcanza a ver las fumarolas, todo lo que sería, digo, parece como cafetera el volcán. Bien, así es que estaremos al pendiente de cómo se desarrolla esta semana. Bueno, por lo pronto, Reforma nos dice, aprueba Congreso de la Ciudad de México, reforma ley de fiscalía. Aumenta 161% muertes en Ciudad de México. Estima daño a Pemex de 8 millones de pesos por chatarra. Reportan más de 400 mil casos de COVID en México. Ratifica a Lozoya que quiere trato de testigo colaborador. Y bueno, pues hoy, Julio Regalado en línea blanca y Electrodomésticos nos regala un 30% de descuento. También pidió Arby de publicidad y logró consulado. ¿Cómo ven? Acusan SFP actúa parcialmente en el caso Amilcar. Reanuda UNAM trámites de titulación el 3 de agosto. También graban secuestro de turistas en Vallarta e indagan Levantón en Puerto Vallarta de 10 días después. También coinciden expertos que en qué cubrebocas protege, ¿no? En qué, bueno, no nada más el cubrebocas, también las caretas, ¿no? También ayudan mucho. Así es que hay que usarlas. Y bueno, ¿qué se ha dicho en audiencia de Lozoya? Y la primera audiencia también afirman que ha sido intimidado y presionado. Prevena desaparecer 5 de 44 fideicomisos y reduce Pemex pérdidas de 16% en segundo trimestre. Reabre corte a medias ante riesgo por pandemia y descifra el lenguaje de tu perro. Aprueba congreso de la Ciudad de México, reforma ley de fiscalía y analiza salud de Baja California, aumento de mortalidad en Tijuana. Admite Canadá uso de Remdesivir para tratar COVID. COVID, alerta Colima por saturación en hospitales por virus. Promete continuidad encargada de cultura en la Ciudad de México y roban banco con carta intimidatoria en la Gustavo Amadero. Pide Alemania no visitar tres regiones españolas. Cierra uno de cada cinco tienditas de abarrotes por el COVID. Y contraen COVID-19 tres alcaldes de Puebla, también tips para manejar en la neblina. Perdido en la tierra de AMLO, afirman que Trump renovará permiso de DACA. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy reforma, vamos a ver qué nos dice la prensa. Una tarde un poco húmeda, media fría, ¿no? También tenemos un poquito que hizo viento, hizo bastante viento en la tarde. Y bueno, corta la cabeza marido, se le cae del reboso y la descubren. Imagínense qué terrible, la llevaba en un reboso, la descubren y golpean los vecinos. Imagínense qué cosas ya estamos viendo, de veras que ya necesitamos un cambio de vida, un arrepentimiento en verdad. Y de las asesinadas en Iztapalapa, una había denunciado al violador. A por todo datos, era un vecino cercano, pero se dice que... Dice... Digo, estamos viviendo cosas terribles. Dice, la Fiscalía en delitos sexuales no le dio la protección necesaria. El COVID-19 no detiene la fe este día de San Judas, Tadeo. Y bueno, bajan delitos de alto impacto en la Ciudad de México, SS de la Ciudad de México, SSC. Y bueno, hoy cumple 12 años, niño desaparecido en Arroyo, Topo Chico, Nuevo León. Y bueno, lo que debes de saber de randonáutica, la escalofriante aplicación de lo paranormal, ¿no? Bueno, comemos menos por COVID, reducción de salario, desempleo y alza de precios, la razón. Y Rata se aferró a Sandalia para no morir ahogada en Monterrey, ¿cómo ven? Alerta máxima en Reynosa ante posible desbordamiento del río Bravo por Ana. Y por ahí que habían tirado, había tirado parte del muro, ya después las autoridades lo desmintieron. Y de repente dijeron, Ana, hermana, ya eres mexicana. Así, así estuvo hoy. Así estuvo ayer y estábamos volviéndonos de la risa aquí. Y lo compartí con algunas personas del ciberauditorio. Y estábamos, pero muertas, muertas y muertos de la risa. Porque gritaban, Ana, hermana, ya eres mexicana. Ni nada, ni nadie había tirado el muro de Donald Trump. Y va, que Ana que lo tira, ¿no? Y bueno, ya después dijeron ellos, no, 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 no es cierto. Y esas son fotos y videos falsos, ¿no? Pero bueno, ya. Me contagié de COVID en la línea de batalla. Y bueno, déjenme decirles que ya, ya, por lo pronto los memes habían hecho de las suyas, ¿no? Y nos habían hecho reír un rato. Así es que bueno. Bueno, pantaletas que bien regalaría a un miembro de la nobleza en la cuarta transformación. Ve, nada más. Y bueno, muere Ana Lucía. La pequeña no respondió al tratamiento contra el cáncer en Suecia. Remueven en Mercado, San Juan, curiosidades, placadías, sordaz. Negocios en la cuerda floja por la pandemia de COVID. Diego Santoy, una historia turbulenta de amor, odio y muerte. Y dice, ¿crees que pronto regresarán a la afición a los estados? No, este año será sin público. Yo creo que será este año sin público. Lo más recomendable. Y si en algunos meses hasta el otro año. Y eso es dudoso. No me interesa. No asisto de todos modos. Y bueno. Así es que puede participar en esta encuesta. Y se fija para mañana audiencia con Emilio N. Por caso de Brech. También. Vemos aquí. Y primera audiencia de Emilio Lozoya. Van 44.022 muertes por COVID-19 en México. El metro de la Ciudad de México lanza el reto. Viaja protegido. Challenge. Y bueno. Dice. Sufocan policías y vecinos incendio por fuga de gas en Iztapalapa. Y muere la actriz. ¿Saben quién? ¿Quién murió a los 104 años de edad? Olivia de Javirland. ¿Se acuerdan de esa extraordinaria película? Lo que el viento se llevó. Y la actriz. Olivia de Javirland. Impresionante esa película. Me encanta. Vamos a tener aquí un videíto. Un videíto. Se los voy a pasar. Para que recuerden. Al final del programa se los pongo. Para que nos despidamos de esta gran actriz. Que ganó varios Óscares. ¿No? Por esta película impresionante. Así es que vamos a estar. Vamos a estar al pendientes. De el desarrollo. De cómo se dan sus Ezequias. ¿No? En medio de la pandemia. Imagínense. 104 años. De edad. Fallece Olivia de Javirland. Descansa en paz. Y ahí tenemos. Su. Su estrella de la fama. Así es que. Descansa en paz. Y bueno. Una gran pérdida para el cine. De las mejores películas que he visto. Un día quise suicidar. Me dice la realidad de los jornaleros mexicanos en Canadá. Vean qué feo. Bueno. América voló para vencer al Pachuca. Dos a uno. Y designan a María Guadalupe Lozada León. Encargada del despacho de la Secretaría de Cultura. Disminuye en muerte en la Ciudad de México. Por baja en contagios. Y atención temprana en hospitales. Dice Sheinbaum. Invierte el gobierno. 604 millones de pesos en patrimonio natural y cultural de la humanidad de Xochimilco. Y el metro de la Ciudad de México lanza el reto Viaja Protegido Challenge. Así es que ya nos estaremos sacando las selfies. No con nuestro. En el metro. Yo por ahí ya tengo algunas. No, pero bueno. Llegó a México a las 43.680 defunciones por COVID-19. Y 390.516 casos confirmados. Una letalidad del 11%. Así es que. En la Ciudad de México no existe manejo de derechos de perros y gatos en el espacio. De desechos de perros y gatos en el espacio público. Y bueno. Por problemas conyugales una mujer defendió con cuchillo. Se defendió con cuchillo del esposo. Imagínense. Y bueno. Vamos a ver qué nos dice hoy. La jornada. La violencia está horrible. Hay que bajarle a la violencia. Hay que ver qué oposición se pueden hacer para evitar violencia. Por favor, no consuman alcohol. Hablo. El avión presidencial insultó al pueblo de México. Logra la balanza comercial en junio. El superávit récord. Luras detonará el corredor transición. Él dice el desarrollo del país. Y con C. Pateamlo. Nuestras propuestas. Pese sobre la CFE. Cuantioso adeudo. Eso es lo que nos dice hoy. La jornada en su portada. Vamos a ver qué nos dice. Quick balanza planificador de flujo de ferratines. Pandemia de COVID es una gran ola. Lo dice la OMS. Y se profundiza crisis para COVID en Estados Unidos, Florida y Texas. Los más afectados. Casualmente son estados donde reina mucho migrante, mucho mexicano. Y hay que estar al 100, mis queridísimos mexicanos, por favor. Autoriza Canadá uso de remdesivir contra coronavirus. Tendremos pronto una vacuna efectiva contra el COVID-19. Es la pregunta. Y bueno, Sophie Turner y John Jonas nombran a su hija como un personaje de God. Y bajan 25% delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Vuelve el oso amigable. Ahora pasó por calles del sur de Monterrey. Y los 16 clasificados a los Champions de las cuatro grandes ligas europeas. También desolada zona de venta de útiles por incertidumbre sobre volver a clase. No creo que vuelvan en este año, espero. Y bueno, ya circula la nueva moneda de 20 pesos en honor a Veracruz. Y comando y asesina tres taqueros. Esto fue, sucedió. En Celaya, urge, urge. Según Guanajuato, esto se registró en la calle Sostenes, Rocha y José María Pino Suárez en el barrio de la Resurda. Se presume que el triple homicidio se debió a una negativa a pagar derecho de piso. Esto no puede seguir sucediendo. También dice el ataque contra ataqueros comienza al hacerse recurrente en Celaya. ¿No? Qué terrible situación. Y... No puede suceder, seguir sucediendo esto. La gente tiene derecho a ganarse la vida y se la ganan de manera honesta, ¿no? No se vale que cualquier persona solamente con un arma traten de robarle el dinero que ganan honestamente algunas personas, ¿no? Con nota intimidatoria, asaltan banco en Gustavo Amadero. Este martes se registró un asalto a una sucursal bancaria ubicada en Calzada de Guadalupe, casi esquina en la calle de Excélsior, en la alcaldía Gustavo Amadero. Un sujeto ingresó y con una nota intimidatoria y bajo amenaza obligó a una de las empleadas a entregarle dinero en efectivo. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. El presunto asaltante logró darse a la fuga a pesar de la movilización policial que se generó en la zona de la colonia Guadalupe Tepeyac. Y bueno, también sanitizan iglesias en Xochimilco, al sitio de arriba personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía. Esto, bueno, con respecto también a la nota anterior. Y bueno, siguen sanitizando. Tenemos ya imágenes exclusivas de algunas iglesias de allá del centro de la Ciudad de México, en donde ya están dando gel antibacterial antes de entrar. Tienen sus tapetes sanitizantes, ¿no? Y bueno, pues también dice, ¿cuál es el país más feliz del mundo? Vean nomás qué bonitas imágenes. Y bacheron Constantín, la imaginación vuela. Vean qué bonito. Qué bonito y elegante este reloj sobre un piano, ¿no? Piano de esos clásicos. Adiós a un libro de Javier Arán, icono clásico de Hollywood. Y el Palacio de Hierro, aquí las ventas online. También, el Javier Arán rescata nada más de 100 pájaros atrapados por Ana. Inter de Milán somete al Nápoles de Chucky. Y Brad Pitt consigue su primera nominación a los Emmy. Policías golpean brutalmente a una mujer frente a sus hijos. Dicen, no es el trabajo de servicio, únete a la policía estatal, ¿no? Y así lucen las calles de Nuevo León y Tamaulipas tras el paso de Ana. Y se tiene un nuevo proyecto para el hospital de Coajimalpa. COVID-19, el sistema de salud de Colima a punto de colapsar. Prohibirán todas las redes de Enmaye en hábitat de Vaquita Marina. Y caballos maltratados son llevados a Santuario N. Catepec. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario Inlímites. Defensa trabaja en criterio de oportunidad para Lozoya. Reservas del país reportan un incremento por 824 millones de pesos, dice Vanjico. 44.022 decesos en México, 395.489 casos confirmados, 85.986 casos sospechosos. Republicanos y demócratas de Estados Unidos enfrentan dura negociación por plan de alivio por COVID-19. Bares dejan el alcohol para poder reabrir en naranja. CFE incrementan sus ganancias ante medidas de confinamiento. Y bueno, UNAM arranca con los trámites ya a distancia. Así es que bueno, pues hay que estar al pendiente, ¿no? Inscripciones y demás. Salud, resalta disminución progresiva de COVID en dos entidades. Yo sugiero que no deberían de entrar los chicos en este sistema híbrido. Debería de ser todo en línea, ¿no? Y deberían de ingresar a los profesores a nivel de línea. Espero que se pueda. Espero que no colapse, ¿no? La universidad, pero bueno. Jucopo del Senado va por periodo extraordinario de sesiones. Harfuch reitera acusaciones contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Tema expiró de 44 millones de pesos al segundo trimestre del 2020. No habrá afectación a la industria farmacéutica nacional, advierte Mario Delgado. Amenaza de mandos por protestas por bajo salario en obras de nuevo aeropuerto. Al 100%, siete unidades para atender COVID. Y las policías, a ver que amenazaba con lanzarse de Puente Allende en Veracruz. Y bueno, Tren Maya en la mira de investigadores. Y piden recursos de Fonden por afectaciones de Ana. También, nueva matación a 10 dígitos. Todo lo que debe de saber. Y bueno, subas en autorretrato de Rembrandt en 16 millones de euros. Aeroméxico reporta una pérdida neta de 27.422 millones de pesos en el segundo trimestre del 2020. Con una unidad y aplicando las medidas regresaremos pronto a la normalidad, dice gobernador de Puebla. Realizan en Tulum el primer arresto por no usar cubrebocas. Y bueno, Secretaría de Relaciones Exteriores oficializa nombramiento de Arvide como consulté en Estambul. Y Biden dice que nombrará un candidato de vicepresidencia en la primera semana de agosto. El regreso a clases en Sonora será en línea, dice gobernadora Pavlovich. Quintana Roo mantiene amplia estrategia contra COVID y Guerrero prolonga operación de comedores comunitarios. O.P.B. concentra 20% de casos en Quintana Roo. Terminan en el Estado de México prórroga para pagar tenencia y reemplacamiento. Traslados de reos, despresurizará cárceles de Puebla, Miguel Barbosa. Paz laboral prioritaria para gobierno de Aguascalientes, dice Martín Orozco. Y gobierno de Maucalpan informa sobre labores preventivas en temporada de lluvias. Carlos Joaquín intensifica la promoción de los hábitos de higiene para mitigar contagios por COVID. Y Radim pide a FGR a traer caso Dylan. También la madre de Dylan desconoce a la principal sospechosa de haber raptado a su hijo. Y bueno, esto es lo que nos dice 24 horas. Vamos a ver qué nos dice hoy el Servicio Sismológico Nacional. Ha estado el popo con algunos minutos de tremor bastante prolongados. De repente se siente que vive a la tierra por acá, por el sur de la Ciudad de México. Así es que vamos a estar al pendientes porque podemos tener, habemos sismo, puede haber un sismo. Así es que vamos a ver. Miren, 4.7, un sismo de 4.7 en Matías Romero, Oaxaca. Esto fue a las 17 horas con 29 minutos, 49 segundos. Son 7 de la noche con 2 minutos. Vamos a ver qué nos dice hoy el Servicio Sismológico. Otro de 4.2 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Otro de 3.6 en Matías Romero, Oaxaca. Otro de 3.8 en Salina Cruz, Oaxaca. Otro de 3.1 en Acapulco, en el norte de Acapulco, Guerrero. Me estaba riendo porque estaban diciendo que demoni vidente, ¿no? De por dónde va a venir el sismo. Les habíamos dicho que va a venir del norte, uno de Estados Unidos y uno a México, ¿no? Baja California, por ahí, Sinaloa, Sonora, ¿no? Y ya se espera el Big One para el próximo año. Entonces, imagínense, eso va a estar terrible. Un sismo de 3 en el norte de Acapulco, Guerrero. Otro de 3.9 en Río Grande, Oaxaca. Otro de 4.2. En Crucecita, Oaxaca. Otro de 3.2 en Matías Romero, Oaxaca. Uno de 3 en San Marcos, Guerrero. Otro de 3.7 en Cihuatanejo, Guerrero. Uno de 3.6 en el oeste de Cihuatlán, Jalisco. Otro de 3 en el sureste de Colima. Otro de 3 también en Colima. Otro de 3.8 en Crucecita, Oaxaca. Hay que estar al pendiente porque puede venir otro fuerte de Oaxaca. Oaxaca, Chiapas, Jalisco. Otro de 3.1 en Coyuca de Benítez, Guerrero. Otro de 3.3 en Acapulco, Guerrero. Otro de 3.4 en Acapulco, Guerrero. Gran actividad sísmica en Guerrero. Y eso sí, nos puede preocupar. Otro de 3.7 porque seguro Acapulco, Guerrero. Y 3.4 en Acapulco, Guerrero. Si viene de Guerrero, cuidado para la Ciudad de México. Foco rojo en Oaxaca. Foco rojo en Chiapas. Y foco rojo en Guerrero. Así hemos visto las imágenes el día de hoy. El Popocatépetl está como cafetera ya, ¿no? Sacando sus fumarolas. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. El cenaprote exhorta a no acercarnos al volcán. Y sobre todo al carácter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Vean nada más, ¿no? Cómo ha estado la noche de incandescente en el Popocatépetl. Y bueno. Ha estado muy incandescente. Así es que tuvimos una explosión moderada. Se identificaron nueve exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. A las 11.35 horas ayer se registró una explosión moderada. Una explosión menor a las 5.11. Se han contabilizado 671 minutos de tremor de baja amplitud, mediana amplitud. Y acompañadas de una emisión de vapor de agua, gas y ligero contenido de ceniza. También alcanzó altura de 1.200 metros con dirección al noroeste. El Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil reportó ligera caída de ceniza en los municipios de Tlamanalco, Ayapango, Temamantla, Ecatepec, Valle de Chalco, Texcoco, Tezoyucatepec, Tlagoxtoc, Naucalpan, Atizapán, Huizquilucan, Nicolás Romero, Tlánipantla en el Estado de México y en algunas alcaldías como Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa y Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Durante la noche hubo intensos nublados que permitieron observar al volcán de forma continua. Sin embargo, también se pudo observar incandescencia sobre el cráter desde la mañana y al momento de este reporte se observa una emisión constante de vapor de agua, gas y ceniza con dirección al norte. Les repito a las alcaldías, para que ustedes estén al pendiente, hay que barrer la ceniza, ponerla en una bolsa de plástico para que no se tapen las alcantarillas. No hay que echarle agua, por favor, no hay que echarle agua, hay que limpiar con un trapo seco porque si le pone húmedo ya terminó todo ahí, ¿no? Dicen de a fastidiarse. Así es que bueno, Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa y Gustavo Amadero. El Senapri exhorta a mantenerse fuera de cañadas ante posible flujo de lodo y principalmente en temporada de lluvia. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Hasta aquí la información, déjenme nada más compartirles algunas fotitos que tengo por ahí. Déjenme compartirle algunas fotos que ya puede retuitear usted, ya tenía un ratito, ¿no? Ya puede retuitear usted nuestras fotos con sus compañeros, con sus amigos, suscribirse al canal, suscribirse a nuestro canal de YouTube, al Facebook, a Twitter, a Instagram, nos puede seguir por Telegram, ¿no? También por todas las, casi casi todas las redes sociales a ver, así es que bueno, vamos a ver dónde anda. Aquí está, hacia una nueva normalidad religiosa, vean nada más el nazareno que me encontré hoy. Les comparto esta imagen, está en la iglesia de San Pablo, en el Centro Histórico. Y bueno, por aquí esta foto, también tenemos otra más por acá. Por ahí están todas las fotos del Policampo Pocatépetra, aprovecho de una vez, ¿no? Para que ustedes vayan teniendo en consideración 3.188 minutos, ¿cuánto es, no? 53 horas, imagínense, ¿no? Y bueno, también un dato importante, dice Oxfam en español, 42.000 millonarios de Brasil aumentaron su patrimonio para la recuperación de la crisis son necesarias reformas fiscales urgentes, ¿no? Los más ricos se están manteniendo inmunes a la crisis económica, la brecha se hace más grande, ¿no? Los siete más ricos de Chile aumentaron 26.700 millones de su patrimonio. Mientras todos los demás viven con órdenes de confinamiento, tratando de sobrevivir, los millonarios latinoamericanos ven como su patrimonio y privilegios generan más de 403.000, 13.000 millones diarios de dólares. Esto por el COVID, ¿no? O sea, a ellos les benefició esto. Y bueno, ONG advierte que la pandemia multiplica pobres en Latinoamérica, pero también multiplica fortunas. Bueno, ahí está la foto exclusiva de nosotros para usted. Así está las iglesias en el Zócalo, en el centro histórico. ¿No? Así puede encontrar las imágenes ya. Vamos a, para que las vean, ¿no? Con las indicaciones de sana distancia, usar gel antibacterial, ¿no? Ahí está otra imagen y ya están abiertas. Para todos aquellos que no pueden ir, compartan esta foto. Ahí está el Santísimo Sacramento del Altar y hay que encomendarnos al Santísimo. Y bueno, pide Coparmex a Congreso rechazar periodo extraordinario para evitar compras directas de insumos de salud, ¿no? Estados Unidos vigila el sistema que puede convertirse en la tormenta Isaías. Tras dada luz al interior de su casa, una mujer y su bebé fueron rescatados a bordo de una lancha inflable de las inundaciones por el paso de Ana, en Nuevo León. Y bueno, este tipo de fotos, imágenes que hemos visto, vean nada más, ¿no? En Nuevo León, a Maulipas, también inundaciones terribles. Y bueno, Estados Unidos rinde honor al histórico luchador de los derechos civiles. Casi 57 años después de la emblemática marcha por el trabajo y la libertad en Washington, de la que fue uno de sus organizadores junto a Martin Luther King, líder de los derechos civiles John Lewis, recibió un sentido homenaje póstumo. Vean nada más qué bonita imagen, ¿eh? Unas imágenes padrísimas y bueno, contrastantes. Miren nada más, qué lujo, qué pulcritud, ¿no? Qué impresionante esto, en verdad. Vean nada más los contrastantes escenas que tenemos con la alerta en Reinos en Tamaulipas por el caudal del río Bravel en el paso de Ana, de Hanna. Y bueno, ojo, podría registrarte caída de ceniza volcánica en la Ciudad de México. Vean nada más, ¿no? Las fumarolas. Netflix está a conocer Blut Oven, precuela de The Witcher. Y vean, el hospital materno infantil de Reinos abajo el agua por las fuertes lluvias, ¿no? Nada que ver nuestra realidad, ¿no? Vean nada más la realidad con la realidad que viven allá en Estados Unidos, ¿no? Qué bárbaros. Impresionante. Esto es todo en la información, así es que pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Los dejo con esta imagen. No, esa no. Esa no. Las dejo con la imagen de la Casa Blanca, ¿no? Vean nada más. Foto de la Agencia F. No, aunque diga ahí López Digital. López Dora, Dóriga Digital. No. Vean nada más. Qué pulcritud, ¿no? No, no, no. Impresionante, ¿no? Quienes hemos estado en algunos lugares muy parecidos. En verdad es estar como en otro mundo. Y vale la pena, ¿no? Ojalá que todos pudiéramos gozar de este confort, ¿no? Y no pasar esas precariedades que están viviendo nuestros paisanos. Nuestra gente, nuestros ciudadanos, ¿no? Les unir un beso y un abrazo. Pásesela bien. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho que conversar. Mándenos sus fotos a audienciaperiodismoindependiente.com O suscríbase a través de WhatsApp a nuestro bloque de noticias, ¿no? 55-45-78-9182 Un beso y un abrazo los espero el día de mañana. Hay que estar al pendiente desde el popo. Pásesela bien. ¿Te divertiste en la fiesta de la señora Melanie Scarlett? Sí, sí. Y ahora, mami, no vayas a equivocarte. Si el capitán Butler pregunta por mí, estoy dormida. Entiendo. Páses, señora Butler. Voy a ver. No hay razón para que no te tomes tu última copa, aunque yo esté presente No vine por una copa Oí ruido y... No es cierto que hayas oído ruido No habrías bajado de saber que yo estaba aquí Te hace mucha falta una copa No es cierto Tómala No te des tantos aires Sé que bebes en secreto y sé lo mucho que bebes ¿Crees que me importa si te gusta el brandy? Estás ebrio, será mejor que me vaya Sí, estoy ebrio Tengo intenciones de seguir bebiendo antes de que termine la velada Pero tú no te vas a dormir Aún no Siéntate Así que ella te apoyó, ¿no? ¿Cómo se siente que la persona que traicionas tape tus pecados, pequeña? Te estarás preguntando si sabe todo sobre ti y Ashley Te preguntarás si lo hizo solo para salvar su dignidad Creerás que ha sido una tonta por hacerlo, aunque haya salvado tu reputación No voy a escuchar Sí, escucharás Melanie es tonta, pero no de la clase que crees Solo que hay demasiado honor en ella para concebir una deslealdad en un ser que ama Y ella te ama Aunque porque te ama, no logro entenderlo Si no estuvieras tan ebrio, te explicaría todo Pero así... Si te levantas de esa silla otra vez Por supuesto, la figura cómica en todo esto es el honorable amigo Wilkes El señor Wilkes, que no puede serle fiel mentalmente a su esposa Y se opone a serle infiel técnicamente ¿Por qué no se decide como hombre? ¿Ya tú? Observa mis manos, pequeña Te podría hacer pedazos con ellas Y lo haría si eso te quitara a Ashley de la cabeza para siempre Pero no sería así Así que te lo voy a quitar de la cabeza para siempre en esta forma Te pondré las manos así Una a cada lado de tu cráneo Y te lo aplastaré hasta que se rompa como una nuez Eso lo va a bloquear Quítame las manos de encima Eres un pobre ebrio Sabes que siempre he admirado tu espíritu, pequeña Nunca más que ahora estás acorralada No estoy acorralada Y no me vencerás, Red Butler Ni me darás miedo Has vivido en la basura tanto tiempo que ya no entiendes nada más Estás celoso de algo que no puedes entender Buenas noches ¿Celoso, verdad? Sí, supongo que sí Aunque sé que me has sido fiel todo el tiempo ¿Y cómo lo sé? Porque conozco a Ashley Wilkes y a su honorable estilo Son caballeros Y es más de lo que puedo decir de ti o de mí No somos caballeros Y no tenemos honor ¿Verdad? No tan fácil, Scarlett Tú me rechazabas cuando seguías Ashley Wilkes Cuando soñabas con Ashley Wilkes Pero esta noche no me vas a rechazar Periodismo independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Día de México Endesa Día de México Día de México Día de México